Bueno, pues aquí estamos en el segundo episodio de Life is Strange, en el capítulo 1. Seguimos aquí con Max en el patio del colegio. Como recordáis, en el anterior capítulo estábamos en el colegio, en nuestra aula, y habíamos descubierto que Max puede retroceder en el tiempo. Y vamos a seguir la historia de nuestra compañera Max Goldfield. Así que, empezamos. ¡Uuuh! Un dron. Bueno, eso es lo que os comentaba. Seguramente está por ahí la chica esta, esa, que le gusta mucho la tecnología, tiene drones y todo. Hola, señora Grant. Perdóname, Max. Sé que todo el mundo le encanta ser solicitado a firmar una petición, pero ¿te harías, señora Grant, un favor y escucharme? Bueno, vamos a ver qué nos da. Claro, siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué es la petición? Siempre luego, si hacemos amigos de estos juegos, nos pueden ayudar. Bueno, yo voy a, sinceramente, yo creo que las cámaras deben estar ahí. Y más sabiendo lo que ha pasado en el baño, que nadie más lo sabe, solo sabe Max. Así que, desde el punto de vista de la experiencia de Max y la nuestra que estamos jugando, yo creo que la mejor opción sería la B. O sea, podrían haber ayudado a Rachel. Aunque también podríamos darle a la X para saber quién coño es David Madsen. Y definitivamente la Y no la vamos a escoger. Así que, bueno, yo voy a darle a la B y ya veremos qué pasa. Ah, Rachel es la chica esta que sale en los cárceles, que está desaparecida. La Academia de la X para decirlo. De los nativos que fundaron esta tierra a los pioneros que la compartieron en paz. No de miedo y de violencia. ¿Lo vamos a darle a esto? ¿La tuya es la mitad? Uy, aquí ya empiezan con temas de culturas destarradas que nos van a hacer pensar mal sobre los poderes que nos han dado, la verdad. Firmar, no firmar. La verdad es que no sé qué coño nos puede cambiar esto en un futuro, así que la otra vez creo que le diga firmar. No lo sé, la verdad es que no, bueno, yo creo que le voy a dar a firmar por si acaso y así nos ganamos una amiga que nunca viene bien, ahí nunca viene mal, perdón. Vamos a darle a firmar y todo lo que voy a hacer. Eso, ahí está. Debe de dar seguridad, pero no al extremo. Esta acción tendrá que conseguir momentos. La verdad es que no sé qué coño puede pasar con esto. Bueno, este la otra vez te juro que no estaba. Y si estaba, yo aquí vi un árbol o algo, pero la otra vez lo jugué. En serio, todo lo que me salía en pantalla yo lo iba viendo y lo iba seleccionando. O sea, me pasé el juego de lenta, lentamente. Porque como era episodico y era solo el primer episodio, pues no tenía prisa en terminarlo, ¿sabes? Hola, Hayden. Ahí está, el maestro retro selfie. Esta no está manquilada. ¿Cómo sabes? Te ves relajada como usual, Hayden. Es una habilidad que uno cultiva en Blackwell. Especialmente cuando uno representa el club de Vortex. No la mayoría. Vamos a preguntarle sobre el club de Vortex, porque no tenemos ni puta idea de qué coño es eso. Bueno, yo sí. ¿Qué diablos es el club de Vortex en esta historia? Parece tan elitista. Solo si no eres tan cool suficiente para entrar. Y no suena tu resumen. Si lo dices. Lo hago. Pero deberías venir a estar con nosotros una noche. Entonces no estarías tan inclinado a gritar. ¿Salir con Vortex Club? La otra vez no tuve nada que ver con el club ese, pero a lo mejor podría probar. Aunque es que realmente es importante la dirección esta. Bueno, voy a darle salir con el Vortex Club. Como es pregunta, a lo mejor no significa que vaya a salir. Simplemente para preguntar. Vamos a ver qué pasa. ¿Tienes que salga con el club de Vortex Club? Eso suena como un set-up para una horrible prank. Chalax, paranoia, chica. No estamos tan desesperados para divertirnos. Sabemos cómo hacer eso en nuestra propia propia. Parece raro pensar en la partida con todas esas posteras de Rachel Amber. Estás alta. Rachel nos llevaba también con nosotros. Ella era un gran abrazo. Es inteligente, no es una mierda. Como... Sabes... Nacen fresco. Rachel. Bueno, hablamos luego. No lo voy a pulsar. Así nos enteramos un poco más. De Rachel... Creo que le voy a dar a Nathan para saber un poco más de él porque no tenemos tampoco ni puta idea. Así que vamos a... ¿Verdad que quieres a Nathan Prescott representar? Ah, por favor. Nathan es como una caja de voodoo. Matar al rico niño. Está bien y un hombre divertido que se casar con. ¡Pero los haters! Bueno, voy a darle a parecer inestable más que nada porque eso es como pregunta y como he visto lo que he visto anteriormente, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, como todo el mundo... Bueno, como nos da opción a elegir Rachel, vamos a probar también a elegir Rachel a ver qué nos cuenta. Entonces, ¿vos conocías a Rachel Amber? Yo sabía que ella me gustaba partida. Fue divertido estar alrededor. Oh, sí, y ella está caliente. ¿Qué crees que sucedió a ella? La verdad es que la otra vez esto no lo... Ah, ¿qué ocurre a las personas que desaparecen sin un trato? Una frase de mierda. Bueno, vamos a... A Victoria me caía bien Rachel. Vamos a ver qué nos dice. ¿Verdad Victoria me gustó a Rachel? Ella parece como el tipo de jeo. No creo que conoces a Victoria tan bien. Ella respetó a Rachel, incluso si no actuaba como ella. Así que... Más o menos. ¿Estás realmente un miembro de la club de Vortex? No. Rachel fue como su propia club. Ella fue realmente demasiado genial para nosotros. Y no me denieras que nunca he dicho eso. Estoy más confusa de lo que antes. Es un misterio. Vamos a hablar después, Hayden. Eso es, Max. Hasta la próxima, chaval. No, tengo que entrar a mi química y estudiar. Deberíamos salir de la vida una noche. Estudia... Tienes pinta de no estudiar nunca. Ahí con dos pibas. La rubia y la morena, ¿sabes? Pues... Tiene para elegir. Vamos a hablar con esta chica. A ver qué coño tiene la pantalla. No podemos ver. ¡Ugh! Quiero ver qué tiene la pantalla. ¡Coño! Oh, vale. O sea, que hay un... Hay una imagen y no se mueve nada. Pone un WAF, ¿sabes? Como en carbo de ti. ¡Hostia! Venga, vale. ¡Hostia! Sí, hombre. Tío, eso me dejas a mí, que yo sí que lo sé, coño. Hice una arma, tío. ¡Qué idiota eres, Max! Por favor. El WhatsApp. ¿Qué pasa? Quiero mi USB. O sea, vale. Tenemos que darle... El USB al chico este. Y bueno, ahí parece que no hay nada. ¿Árbol? Sentarse. Vamos a ver qué hace. O sea, que es una marginada, vamos. O sea, que es una marginada, vamos. No me metes al sol, tú. ¿Me vas a dejar ciego? Bueno, vamos a levantarnos, que esto parece que tiene pa' rato ahí la chica. Vale, por ahí se supone que va al aparcamiento. Pero nosotros queremos ir al dormitorio. Se supone que están allí. Que supone que esta Max vive en una residencia. Ah, mire, este es nuestro amigo, el que os había dicho que hace skate. Yo, Justin. Check out the Max. ¿Ven a Thrash? Claro. Oh, ¿sí? Bring it. ¿Qué va a ser tu primer move? Uh... ¿Jump? You're such a poser. Seguro que no tienes un pose. Seguro que no tienes un pose. Si no puedes nombrar un simple nose slide o un tri-flip, te debes andar. Tío. ¿Sabes qué? Te voy a cagar la cara. Yo, Justin. Check out the Max. I came to nose slide. Toma ya, chaval. But I'd love to see somebody do a tri-flip. Oh, sick. You're not pose. Nah. I just can't skate worth shit. Oh, check it. We're going to destroy some rails for you. What do you want to see? I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. A ver. Ah, vale. Es un nose slide. Puto amo, ¿verdad? Se queda ahí parado. Vamos a ver, antes de ir para allá. El tío. Esta parece... Que no es de... Tiene pinta de buena chica. ¿No es increíble? Bueno, parece que se ha... Se ha cortado el vídeo. Como os he dicho, a los diez minutos, esta cámara deja de grabar. Es una Canon y... No sé qué le pasa. Se ve que llega a los cuatro gigas y no permite la escritura, además. Pero bueno, vamos a continuar. No sé ni lo que me han preguntado, ¿sabes? Voy a darle eso, creo. Para quedar bien. Siempre el sí, el típico sí de... Me he enterado nada, pero yo digo, sí. Pues ese. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us, Blackwell Hicks. Plus, he is pretty hot for a older guy. Hombre, que es tu profesor, tú. I would definitely make a move. Ala. ¿Se tienes pinta de niña? Qué loca. Ni de coña, Victoria. Ahora que lo dices... Hombre, ese ahora que lo dices suena un poco... Que no. Y eso de Victoria... Creo que le va a preguntar algo de Victoria. Vamos a ver qué dice. Ah, ya. Tiene que tirar los tejos a la chica con esto. Por eso. ¿Qué? ¿Habéis leído eso? ¿En serio? Que se acostaba con el profesor. Esto yo no lo sabía. ¿Conocías a Rachel? Vamos a ver qué más nos cuenta esta... Que parece que está informada. Hombre. O sea, que podría ser mentira. Está hablando aquí con una choni. Mr. Jefferson has such a gift for different styles. Está la rubia tomando el sol. Bueno, creo que el único que nos queda por hablar es este chico. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Bah. Que nos haga un dibujo, a ver qué tal. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. O sea, que este chico estaba enamorado de... La chica esta, se ve. Vamos a ver. ¿Lo conocías? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Vamos a preguntarle qué le pasó, a ver si nos cuenta algo interesante. So, what happened to her? There's got to be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I hope she's okay. Va, dibujá, que lo de los... Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute muse. Oh, that's a good posture. Mmm, mmm, mmm. Good, good. A ver, ¿cómo nos dibuja? Madre mía. La verdad es que se parece bastante, pero la nariz... No sé, un poco raro. Esta acción tendrá consecuencias. Pues la verdad es que... No tengo ni idea de qué puedo influir en que me haga una foto. Bueno, un dibujo. Cae bien por culo. Vamos a dejarlo cuando está. Vamos a ir a por el... Pendrive este. Vamos a hablar con este chico. No me suena de nada, pero... No me suena de nada, pero... No me suena de nada, pero... No me suena de nada. Vamos a ver si eres valiente, Max. Tienes que responder una simple pregunta. ¿Quién ha fotografado a los famosos soldados fallados? Ni puta idea. Vamos a darle a like. ¿Steve McCurry? Unless he could travel back in time. McCurry was born five years after the falling soldier picture. McCurry also shoots in color. In other words, no portfolio. ¿Sabes qué? Claro que sí. Sorry, I have to get back to my portfolio. No time for amateurs. ¿Qué dices? No, offense, Max. He vuelto atrás. Vale, no he vuelto. Vale. Vamos a... Vamos a ver si eres valiente, Max. ¿Cómo que...? Lo ha acertado la segunda, eh. No te trampa. Es Rachel. Hostia. Es un pedófilo también. Pedazo pedófilo. O sea, yo nunca voy a ir a estudiar a una escuela de... De fotografía, porque... Saber que te encuentras aquí. Bueno. Vamos a ir a los dormitorios. Y muy pronto vamos a dejarlo aquí al segundo capítulo. Porque se me está terminada la batería de la cámara. Y a no ser que no queráis verme la fácil... Vamos a tener que dejarlo aquí. Pues vamos a por el flash drive. Aquí creo que ocurría algo interesante. Vamos a hablar con esta chica. Hola, Max. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Fantástico. Estoy a mí mismo, por comer chiquito. Madre mía. Muy pronto voy a ir a la conexión con Victoria en el club de Vortex. Creo que estás mejor a comer chiquito. Buen punto. Me está dando el pedo ya. Bueno, pues... Vamos a ver. Victoria. Oh, mira. Es Max Caulfield. El selfie-ho de Blackwell. ¡No! Qué maldito. Incluso Mark, Mr. Jefferson, se cae por tu hipster de la chica de la chica de Daggerian. El procesador de Daguerreian. No puedes ni siquiera decir eso. Supongo que tienes que llenar tus medias. No me van a dejar entrar, entonces... Es que es una hija de puta, pero de nivel vintigado. Ahora, ¿por qué no vas a mierda tu selfie? Oh, sí, Victoria. Ahora verás tú. Creo que... Voy a dejar aquí el capítulo y en el próximo vamos a ver qué... Qué cosa le hacemos a esta chica para que se aparte, porque... Ya os digo yo que va a ser muy picante esto. Y vamos a disfrutar... Zorreando a las gilipollas esta. ¿Hablas en mi idioma? ¿Hablas en mi idioma? Que te follen, maricona. Bueno, como decía, nos vemos en el siguiente vídeo y... Ya veremos qué coño le hacemos a la chica esta para zorrearla, porque hay muchas opciones para hacerle y... Para tocarle los huevos. Así que nos vamos a dejar... Bueno, aquí os dejo un adelanto. Un adelanto que os va a dejar de piedra. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Y nada. Hasta la próxima.